Eliana Márquez, docente de 27 años, ganó Miss Venezuela, siendo la primera madre en triunfar en esta gala. Ella representará al país en el próximo Miss Universo que ahora admite a madres y amplía el límite de edad. Por su parte, Sacra Guerrero representará a Venezuela en Miss Internacional. Ambas estuvieron acompañadas por las finalistas de Anzuategui, Mérida y Yarakuy. La edición tuvo 25 competidoras, seleccionadas entre casi 2.000 aspirantes y se celebró en un centro comercial de Caracas. Transmitido por Benevisión, el concurso obtuvo un récord Guinness en 2009 por dos reinas consecutivas ganando Miss Universo.